La GoPro Hero 7 Black que tengo aquí en mi pecho estrena unas cuantas novedades entre ellas la estabilización que voy a probar de inmediato pero también su resistencia al agua que ha sido mejorada y que nosotros vamos a probar con tiburones ¡Acompáñanos! Una de las mejoras que incorpora la GoPro Hero 7 Black es la estabilización Ahora puedes seleccionar una gran cantidad de diferentes resoluciones y aplicar HyperSmooth una especie de estabilización inteligente que actualiza mediante un algoritmo cada imagen para hacerla lucir mejor Como puedes ver hemos estado probando esta opción y nuestro movimiento apenas es perceptible Esta GoPro ahora incorpora más comandos por vos Eso permite que puedas colocarla en un lugar e indicarle que comience a grabarte que tome una foto o encenderla remotamente GoPro Captura Video Desde luego como puedes ver esto es una gran ayuda para momentos en los que necesitas tener las manos libres Una de las características más importantes de esta GoPro es que tiene resistencia al agua y que puede sumergirse hasta 10 metros de profundidad Nosotros nos hemos venido aquí al acuario de la bahía de San Francisco para probarla con la fauna marina Esta cámara permitió obtener fotografías de 12 megapíxeles y vídeos de hasta 4K a 60 frames por segundo Nosotros hemos logrado capturar fotografías que se ven muy bien tanto con buena iluminación como con menos luz Gracias en parte a su modo nocturno Y ahora estamos en la parte interna del acuario Ya sé que hay mucho ruido pero ahora vamos a darle la cámara a Cris que es nuestro buzo experto del acuario para poder probar esta GoPro Hero 7 y su resistencia acuática La cámara no requiere de una carcasa especial para sumergirse Como puedes ver en algunas zonas más oscuras la cámara sigue capturando los detalles debajo del agua mientras que en otras más claras los colores resultan más brillantes La estabilización y las diferentes configuraciones de vídeo juegan un papel fundamental en este resultado La Hero 7 Black nos permite ahora hacer desde el propio menú secuencias o timelapse Entre ellos tenemos vídeo Time Warp que puede generar 30 segundos de grabación con 5 minutos a una velocidad de 10x La empresa dice que aplica su tecnología de estabilización lo que permite que te muevas sin inconvenientes Otra opción que ya conocíamos es el vídeo secuencial en el que dejas la cámara en un sitio estable para que puedas grabar imágenes como esta También se pueden realizar fotos secuenciales y fotos secuenciales nocturnas Entre otras novedades esta versión no solo tiene un puerto USB tipo C sino que también tiene puerto micro HDMI y posee 3 micrófonos En nuestras pruebas la batería de 1220 mAh nos duró poco más de una hora utilizándola de forma constante para grabar vídeos y hacer fotos con la pantalla siempre encendida Este tiempo aumenta si permites que la pantalla se apague por defecto después de que comienzas a grabar un vídeo Algo adicional que debes conocer es que el app de GoPro ha sido mejorada Ahora permite interactuar mucho mejor con el contenido, emitir en streaming y hacer clips de forma sencilla para compartir en redes sociales La GoPro Hero 7 Black es la mejor cámara hasta la fecha lanzada para los aventureros que simplemente quieren capturar sus mejores momentos Sin embargo, aunque ha mejorado su forma de compartir contenido, su estabilizador o la captura de audio Todavía nos queda por obtener una mejor batería Hasta la próxima